Es saludable, hablamos de que nos viene muy bien este dato, bueno, hay conciencia. Decía que más alimentación que ejercicio, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, ya he hablado de esto aquí además varias veces y sí que si me ponen contra la pared y me dice de las dos cosas, ¿cuál es a la que más peso le das? Yo siempre he dicho lo mismo, que tienen que ir de la mano, ¿vale? Lo que pasa que sí que es cierto que parándonos a pensar, por ejemplo, en que una persona, por lo que sea, no pueda realizar actividad física, sí que es cierto que se puede mantener bastante sana si sabe comer bien, más que en el caso contrario, de una persona que llega, hace ejercicio y come terriblemente mal. Si nos ponemos en ese prisma, yo sí le doy más peso, como le ha dado él, a la alimentación. Pero ya digo, si una persona está sana y no tiene ningún problema físico, tienen que ir las dos de la mano siempre, siempre. Bueno, precisamente vamos a hablar de alimentación y de este plan que presenta Sanidad en colaboración con la industria alimentaria para mejorar, entrecomillado, la composición de los alimentos. Y es que lo que han hecho es, le llaman así, plan de colaboración para la mejora de la composición de alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020, que lo que pretende es fomentar la alimentación más saludable entre la población, reduciendo el consumo de azúcares, grasas y sal. Correcto. La industria alimentaria se compromete a bajar la cantidad de azúcar, grasa y sal. Bueno, aquí el problema está precisamente, bueno, el lema, que el lema también es para cogerlo y analizarlo bien, trabajando juntos para una alimentación saludable. Bueno, y estas son las medidas. El problema principal es que las medidas que ha proporcionado ahora el gobierno en consenso con la industria alimentaria, el problema principal es ese, que ha sido unas medidas del gobierno en consenso con la industria alimentaria. Ya unas medidas que van a ir acorde, van a ir en conjunto con las, digamos, con la parte que está provocando, entre comillas, el problema en la población, pues no va a ser del todo buena. Entonces, está bien que muestren esa reducción de sal, azúcares, grasas y demás en los alimentos procesados, en los productos ultraprocesados. Sí, pero realmente es una medida que no sirve para nada, porque si nos paramos un poco a analizar, ponen que, por ejemplo, reducen en los platos preparados, pues un 10% de sal y un 10% de grasas. Es que eso no es nada. ¿Y qué grasas? Porque si al final estamos dejando grasas que no son interesantes, da igual que... Por ejemplo, un 10% menos de azúcares añadidos en bebidas refrescantes, pues de refrescos de cola o tal. Si ya, es que ya de por sí, ya lo hemos dicho alguna vez, que una lata de este tipo ya tiene más de todo el azúcar que se recomienda ingerir añadido en un adulto al día, el quitarle un 10% va a ser que en vez de 34 gramos de azúcar vaya a tener 31. Entonces, es que es una medida que es muy corta y que no nos va realmente a ayudar a mejorar nuestra alimentación para poder al final evitar esa pandemia de obesidad a la que nos enfrentaremos seguramente. Por ejemplo, en las galletas, la reducción que está puesta, porque claro, esto que hemos comentado de la reducción del 10% tal, 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 es en genérico, pero realmente se han hecho subcategorías y grupos de alimentación y dependiendo del grupo se le baja un porcentaje u otro. Entonces, por ejemplo, en las típicas galletas, en todas las que hay, solamente le reducen un 5% de azúcar y un 5% de las grasas saturadas. Entonces, es que no... 5 más 5, 10. Oye, dice aquí, claro, es que... Dice aquí el presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, que se llama Tomás Pascual Gómez Cueta, fíjate qué nombre, que buscan, están comprometidos, la industria alimentaria, por una alimentación más variada. Variada igual sí me lo creo, porque variedades hay mucho. Sí. Pero equilibrada y saludable no. Lo que están preocupados es de vender más alimentación de la suya. Claro, claro. Punto, ¿no? De hecho, solamente hay que parar a ver cualquier anuncio de cualquier producto ultraprocesado en la televisión, que al final lo que pone abajo es lo de siempre. Todo ello, siempre se recomienda llevar una vida saludable y unos hábitos saludables, y sale ahí una página web y una alimentación equilibrada. Pero bueno, te venden el producto igualmente. Entonces, bueno, en ese sentido... ¿Tú no has visto este que dice, yo me como el hierro? Sí. Primero, ni lo va a absorber, que sí lo tendrá, yo no lo dudo, ferritina, pero ni se va a absorber, ni todas las grasas trans que se está metiendo de esa huellería industrial. Es que, fíjate, es justo lo contrario a una comida saludable, pero como tiene hierro... Correcto. Y no voy a decir la marca, pero... Y así nos quiere... Y dicen que están comprometidos con la alimentación saludable. Correcto. Las medidas que realmente tendría que proporcionar el gobierno son ayudas o lo que sea a toda la gente que realmente produce productos de temporada, de alimentos reales, frutas, verduras, carnes, etcétera, todo lo que sea real, pues ayudad de alguna forma para que los costes sean menores y la gente pueda acceder más a ese tipo de productos. ¿Sabes cómo se mide el compromiso de la industria alimentaria? Dime. Cargando un impuesto sobre el porcentaje, por ejemplo, se me ocurre de azúcar en una bebida. Por ejemplo. Entonces ahí, si hay un cargo extra por sobrepasar determinados porcentajes, ya verás tú cómo se responsabiliza enseguida la industria alimentaria. Claro, efectivamente. Pero mientras tanto lo que se responsabilizan es que mientras más aditivos que sean, precisamente, estimulantes... Y este tipo de noticias lo que acaban haciendo es, precisamente, ayudarles porque ahora la gente va a ir al supermercado y dirá bueno, pero es que le han bajado esto, tan malo no tiene que ser. Y al final seguimos otra vez en la misma rueda. Analicemos... Escuchen de verdad secciones didácticas de este tipo porque les ayudarán a entender después ciertas cosas y cuando ponen 10% menos en azúcar, ya, ya, pero ¿cuál es el azúcar que tengo que consumir al día? O sea, no tiene grasas o tiene este porcentaje de grasas, ya, pero ¿qué tipo de grasas tiene? Correcto. ¿Vale? No, no, no que porcentaje. Solo el 10% de materia de grasas, ya, pero es un 10% de grasa hidrogenada, por ejemplo. Efectivamente. Y escuchando este programa, leyendojavefitness.com, pueden enterarse de estas cosas para tener mejor cultura porque al final si tenemos una mejor cultura, comeremos mejor y seremos más conscientes. Correcto. Si comemos mal, de que lo estamos haciendo mal, que es de lo que se trata. Gracias, José Alberto. Gracias a ti, Arturo. Aprendan con nosotros, sean felices. Ahora les dejamos con la información a las 12 y cuarto. Mañana regresamos. Adiós, adiós.